Y yo se me digo, ojo que te voy a descansar de unos años que... El amarillo es muy, muy atrevido. O pones alguna pincelada amarilla con madera natural y con blanco, pues a lo mejor ya la cosa cambia, ¿no? Claro, claro, es que el amarillo, uff, eso es atrevido, ¿eh? Meterse con el amarillo... Me ha contado muchísimas cocinas amarillas que he visto yo por ahí, y rojas, y después dices, uy, qué pesadero. Bienvenido a Construcción Digital, el primer podcast donde aprenderás de los referentes del sector, soluciones eficientes y sostenibles para ahorrar y vivir mejor. Mi nombre es Pedro Escudero, ¿estás listo? ¡Comenzamos! Hola María Jesús, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantada de comenzar con este podcast dedicado a la cocina, y bueno, un poco hablar de todo lo que es el mundo Cansei. Sí, 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 pues bueno, hoy ya sabéis, la acaba de decir María Jesús, hoy vamos a hablar de cocinas, tengo invitada de lujo, vamos a hablar también del mundo Cansei, nos va a contar pues todos los detalles sobre pues qué es lo que hace, tiene un blog súper importante y adelanto, os dejaré el enlace a las notas del programa para que todos podáis visitarlo. Y bueno, primero que todo, cuéntame un poquito sobre ti, pues quién eres tú, tu trayectoria un poco profesional, cuéntame un poco. Bueno, pues yo soy interiorista, y bueno, a lo largo de toda mi trayectoria profesional me ha llevado hacia, me llevo hacia la cocina hace ya muchísimos años, y bueno, pues una estancia que la verdad que me apasiona, y donde puedo ejercer mi profesión plenamente, pues desde una obra hasta la decoración y todo el proceso, y bueno, pues la verdad que me gusta mucho relacionarme con otros profesionales, profesionales, y la cocina pues me ha permitido hacer todo eso. Y bueno, pues el camino de la vida laboral pues me llevó a la creación de un blog y a independizarme laboralmente, porque antes trabajaba para otra empresa, para estudios de decoración, empresas de reformas, y bueno, pues con la famosa crisis de 2010 o 2008, pues me llevó a independizarme y a crear un blog, pues sin un poco saber hacia dónde me iba a llevar. Y entonces, claro, el blog no podía ser de otra manera que ser dedicado exclusivamente al mundo de la cocina, donde quería exponer toda mi experiencia y compartirle y ayudar a quienes están en el proceso de creación de una nueva cocina. Y bueno, y ahí empezó todo. Pues eso, pues nada, ya creé el blog sin saber un poco ni hacia dónde me iba a llevar en esa época de crisis, de la construcción, donde, pues bueno, no quería para nada tirar la toalla, porque yo ya llevaba mi espalda por muchos años de experiencia y sobre todo que hoy soy muy vocacional, o sea, mi carrera me apasiona y es casi mi vida, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues ante esa incertidumbre yo no quería tirar la toalla y dedicarme a otra cosa. Entonces, bueno, pues se me ocurrió lo del blog, así como una forma un poco espontánea, porque no sabía ni hacia dónde me iba a llevar. Y a partir de la creación del blog, bueno, hasta hoy, bueno, lo fundé en el 2011 y hasta ahora, pues no han parado de suceder cosas y, bueno, a veces es que hasta me emociono, porque si ya me dicen en el 2011, cuando abrí todo lo que me ha sucedido hasta ahora, pues no me lo he podido creer. De hecho, ahora estoy en el mejor momento laboral de mi vida. Y, bueno, pues empecé creando contenido, exponiendo toda mi experiencia, o sea, todos mis conocimientos sobre la cocina, pues los quería compartir, pues eso, con gente que yo sé con todas las dificultades que se encuentra cuando está en el proceso de buscar una nueva cocina o diseñar su nueva cocina. Y, bueno, también me llevó a relacionarme también con marcas y profesionales del sector, pues compartiendo también, quería compartir productos relevantes y proyectos también que fascinan, porque al final, bueno, que no lo he dicho, pero retomo el tema de Kansai. Kansai es un término ino japonés que significa el poder que tienen los objetos de transmitir emociones. Y eso es lo que yo quería hacer con Kansai, pues transmitir emociones a través de la cocina. ¡Qué bueno! Pues que de hecho hoy se ha convertido y cada vez más es donde se desarrollan todas las emociones de una casa y del centro de la casa. Y, bueno, y eso era lo que yo siempre he querido. Yo también iba a la feria, me he relacionado con profesionales y, bueno, he conocido a gente que si hubiera trabajado en un medio físico, digamos, pues me hubiera sido imposible porque es que se ha abierto al mundo. Claro, claro. Al final es lanzarse también, ¿no? Al final es lo que has hecho tú también, que es lanzarte un poco, empezar a dar contenido, ¿no? Un poco también en este podcast, venga, vamos a decirlo, también estamos haciendo eso, ¿no? Estamos empezando ahora con el contenido podcast también. Aportar valor a la gente, que la gente un poco, pues todos esos problemas que tienen les intentemos ayudar y luego todo esto viene de vuelta, ¿no? Yo he visto en tu blog incluso gente que te dice, no, yo quiero reformar la cocina o quiero una cocina nueva, pero dicen, pero quiero hacerla contigo. En el blog pone directamente, la quiero hacer contigo, no quiero buscar a otra persona, ¿eh? Sí, pues eso es lo que te decía de todo lo que ha ido trayendo el blog, que, bueno, al final son cosas que hasta me emocionan porque forman parte de la vida y después de ver cómo estamos tan cerca a través de un medio, a través de internet, como al final tienen los mismos sentimientos, comparten experiencias, las emociones, y, bueno, pues al blog empezaron a surgir consultas que la gente me consultaba cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer otro y ya vi que realmente desde el blog podía ayudar, o sea, podía hacer proyectos. Claro. Y entonces inserté el servicio de proyectos online y un servicio que me funciona muy bien a partir, cada vez va creciendo. Claro. Pues gente me manda el plano de su cocina y, bueno, pues lo vamos trabajando y con todo manteniendo una comunicación totalmente fluida a través del WhatsApp, de teléfono, de videoconferencia y esto me ha permitido trabajar pues para todo el mundo. De hecho, tiene muchos clientes en México, recientemente he hecho un proyecto para Argentina y, bueno, y en España, pues, a cualquier punto he hecho un Gijón en Madrid. Bueno, yo resido en Granada, en Granada donde menos, pero... O sea, que tú realmente lo que haces también es a nivel online les preparas el proyecto, ¿no? Tú lo que haces es hacerles un proyecto de interiorismo pero ya con materiales y todo ya les dices, mira, estos son... Sí, 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 sí. Yo le hago el proyecto desde la distribución a la decoración y a la elección de materiales y, bueno, y si conozco algún punto que le puedo recomendar en cualquier ciudad. Claro. Porque, bueno, también he de decir que yo colaboro también con un fabricante de cocina, con el grupo Albe, que también me dedicó a diseñar su espacio. Ellos tienen puntos de distribución y están abriendo casi en toda España y incluso en Francia y yo le hago el diseño y el estilismo de su espacio. Y entonces, bueno, pues lo suelo remitir a cada albicente de la ciudad o le doy información sobre nuevos materiales, sobre direcciones, lo pongo en contacto con... A veces me requieren algún producto determinado pues intento buscarle algún enlace que lo pueda... Entonces, un poco es todo muy fluido. Es buenísimo, vamos. Esto es buenísimo y además, bueno, pues que lo sepáis a audiencia también, que ya lo está diciendo María Jesús. Al final lo recordaremos, pero bueno, que podéis entrar en la página web y si tenéis alguna cocina en mente o lo que sea, pues ya sabéis, le escribís directamente a María Jesús y seguro que está encantado de atenderos. Bueno, me estás hablando de que Kansai me has dicho que es el transmitir, transmitir emociones, me has dicho, de objetos, digamos a seres humanos que nos transmitan emociones. ¿En qué sé...? Entonces, ¿cómo entiendes tú...? Esto está fuera de guión, ya yo me voy saliendo del guión porque mira, me vas sacando temas de qué hablar. ¿Cómo entiendes tú entonces la cocina? Y me explico, ¿vale? Porque la cocina se ha entendido históricamente igual, o tú me corregirás, como un lugar de trabajo donde se realizaban los alimentos, lo que fuera, y luego pues se servían, ¿no? En lo que fuera el comedor. Hoy en día esto ha cambiado. Hoy en día pasamos mucho más tiempo en la cocina, ¿no? ¿Cómo entiendes tú la cocina? Entonces, ¿qué es realmente la cocina? En arquitectura, yo soy arquitecto, lo llamaban espacios servidos o servidor, ¿no? Que es algo así muy genérico, ¿no? Y esto ha cambiado ahora. Sí, sí. Bueno, la cocina vuelve a lo antaño. Siempre en la cocina antigua, en las casas antiguas, la cocina era el núcleo de donde se desarrollaba la vida, donde estaban los niños, donde todo el centro de la casa giraba alrededor de la cocina, antiguamente. Pues esto está volviendo a lo mismo. Un sitio, y además ya no solo la cocina, como tú bien dices, un espacio donde se desarrollan los alimentos, donde se trabaja. Ahora es un espacio multifuncional. La cocina es donde, bueno, por supuesto, cocinamos, porque es que eso es la cocina, ¿no? Tampoco hay que quitarle la esencia de la cocina, que es lo que es. Donde elaboramos nuestro alimento, donde almacenamos, pero ahora la cocina fue un punto de reunión donde nos gusta, pues, estar con amigos, con la familia, dialogar, donde incluso, pues, ya depende del espacio también arquitectónico de cada casa, donde también puedes trabajar, donde, bueno, puedes, en tu momento de relaj, pues, con un libro, también puedes estar en la cocina, también en la cocina ya se ha vuelto un espacio multifuncional. Y sobre todo, lo que se busca hoy en día en la cocina es que sea un espacio muy personal, donde apetezca hasta un espacio más que personal, pero un espacio acogedor, donde apetezca estar, que no sea un espacio de paso y puramente laboral, sino que es, pues, donde te apetezca estar, aunque sea una cocina muy pequeña, pero te va a apetecer el momento de tomarte un café, aunque seas sentado en un taburete pequeño y, pero te va a apetecer ese momento de desayuno tranquilo o de una merienda o charlar un rato por teléfono con alguien en la cocina, aunque seas en una cocina pequeña, te va a apetecer estar. Entonces, crear un ambiente confortable. ¿Cómo conseguimos crear ese ambiente? ¿Qué tenemos que aportar a la cocina para que se genere ese ambiente? Pues yo, para mí, cuando me hablan de tendencias, yo siempre abogo a una cocina personal, donde se perciba que la cocina es de quien la está habitando. Entonces, la funcionalidad es fundamental. Pues bueno, pues que tengamos todo a mano, que los electos domésticos sean los que realmente necesitan, que sea un estudio profesional personal y personalizado hacia lo que tú, cada cliente, quiere para su cocina. Pero sobre todo, añadirle valor por elementos que potencien el espacio, que sea una cocina pequeña que le aportemos amplitud visual, que tenga bastante iluminación. Si no hay natural, pues transmitirle hoy en día hay muchísimos elementos que nos permiten iluminar la cocina. y darle un toque personal. O sea, algún estudio, como cualquier estancia de la casa, que pueda hacer tu espacio, pues lo mismo en la cocina. ¿Cómo se consigue este toque personal? Quiero decir, un cliente llega, por ejemplo, y te dice, claro, si tú como profesional tienes que diseñar esta cocina, tienes que saber cuáles son los gustos, las preferencias, ¿no? Claro. Yo primero, cuando la gente me manda el plano, le digo, necesito toda la información. Hasta el detalle que a ti te parezca una tontería o que te parezca algo muy surrealista, yo quiero que el cliente me dé toda la información. Cuanta más información tenga, más personal va a ser su proyecto. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues con toda la información que cada cliente, yo necesito saber qué estilo de vida tiene, por si el número de familias que si comen en la cocina o no comen, qué estilo de vida, sus gustos estéticos, porque también la estética de cada cocina es importante, pues la luz que recibe, el tipo cómo cocina. Por hoy en día, cada hora y vemos que hay muchísimos tipos de alimentación y hay gente más comprometida con la cocina sostenible, una gente que cocina muchísimo, otra gente que no cocina absolutamente nada, o sea que necesito saber su estilo de vida. Entonces, en función de eso, pues también, todo eso tiene que ver con la distribución de la cocina. Porque no lo único es alguien que no cocine casi nada, pero sin embargo le gusta reunirse con amigos, un picoteo, tal, a gente que le gusta mucho cocinar, entonces, todo eso, pues tiene que ver al final con la decoración de la cocina, con el diseño, con la distribución. Y en función de eso es transmitir tu forma de vida a la cocina. Claro, bueno, el estilo de vida me has dicho, vamos a intentar poner otra vez los puntos, me has dicho estilo de vida, me has dicho iluminación también, ¿no? ¿Qué tipo de iluminación, cómo está la orientada, ¿no? ¿A dónde da esa cocina? Porque si da norte igual, que es más fresquito, si da sur, que da todo el sol, pues hay que intentar un poco ver dónde está, ¿no? La iluminación, si no tiene iluminación, puede intentar materiales más claros, más luminosos, que hoy en día, bueno, ya tú ya también lo sabes, existen elementos que si no existen naturales, pues lo inventamos. Claro. Entonces, bueno, inventamos, no, porque están utilizando materiales más luminosos, que reflejen la luz, iluminación LED, que bueno, pues hay soluciones para todos y bueno, pues eso fundamentalmente y sobre todo la distribución en función a lo que se va a utilizar en la cocina. Y bueno, ya en función de eso, pues para mí importancia, como hablamos de tendencia en la cocina, para mí la tendencia es que la cocina sea muy cómoda, que tengas todo a mano, que abra un cajón o una puerta y lo tengas todo accesible, la funcionalidad, pues que todo sea tenga su función, pero la función que tú, que cada cliente que va a dar, que cada uno necesita, claro. Una función generalizada. La iluminación, yo siempre digo que la iluminación forma parte del diseño de la cocina y sobre todo el que se transmita que alguien vive en esa cocina. Entonces, para mí eso es todo, son pequeñas cosas que hacen que el resultado sea una cocina personal y confortable. Imaginemos, esto es muy difícil de hacer así, porque ya me has dicho que necesitamos mucha información para, digamos, elaborar este perfil de la persona, ¿no? Y en este caso entender qué tipo de cocina, qué diseño de cocina es el mejor, pero bueno, intentando fuera de guión también, yo suelo avisar en estas cosas, pero bueno, intentando un poco, imaginemos que, por ejemplo, es un apartamento en la ciudad para jóvenes estudiantes, por ejemplo, ¿no? Y están todo el día en la universidad, pasan muy poco por casa, ¿habría que considerar ese tipo de cosas a la hora de hacer la cocina pensando que quizá en el futuro esto puede cambiar también, ¿no? Esta situación en la que están. Que en este caso, ¿qué haríamos? Si nos vienen y nos dicen oye, quiero diseñar una cocina, ¿no? Pues mira, pensando en una gente joven que cocina poco y que, pues yo buscaría espacios mucho más abiertos y excesivos muebles, sino lo justo y necesario, pues mira, sí buscaría un horno porque a la gente joven le gustan mucho las pizzas, el calentar, pues lo electrodoméstico acorde a un buen frigorífico donde pongan todos los tuppers de sus madres, un congelador y muebles lo justo y necesario. A lo mejor si una encimera grande, una barra para juntarse con los amigos, el tapeo, la cena entre amigos y haría eso una cocina con muy pocos elementos, pero pensando en la función que le van a dar a esta gente joven que es como, y yo si lo veo ahí sería un horno que un horno y de electrodomésticos, bueno, sí, ya contando la vajilla, por supuesto, para mí es fundamental, comodidad, que no tengan que acumular los platos porque después nadie quiere fregar, pues facilitarle todas las tareas y que sea un espacio abierto como donde relacionarse, porque al final también la cocina es un espacio socializador. Y bueno, también porque sea un piso de estudiantes porque en un hueco para estudiar cuando tu compañero no te deja aislarte también en la cocina. Interesante porque toda esta situación de la pandemia ha llevado a situaciones así, que la gente o incluso ya no tan estudiantes trabajando, que la gente iba al trabajo y de repente se ha encontrado mucha gente teniendo que trabajar en la cocina de su casa porque no tenía otro sitio, porque igual los niños estaban por ahí y a gente más mayor, no me refiero a jóvenes. Sí, la verdad, la cocina, bueno, en la época de la pandemia se ha descubierto la cocina como otro espacio más y buena parte de los bizcochos, los miles de bizcochos, las toneladas de bizcochos que creo que se han hecho en la pandemia, pues efectivamente como espacio cuando no tienes en tu casa un espacio como más privado para trabajar, pues se ha trabajado en la cocina y se ha dado uno cuenta de que la cocina se trabaja muy bien porque es cierto que en las cocinas suelen tener luz, por lo menos una ventana tiene, entonces, bueno, si te buscas tu espacio que encima tú tienes luz y puedas trabajar cómodamente, pues, y se ha demostrado que efectivamente la cocina es un espacio y bueno, donde, pues, eso, un espacio multifuncional. De hecho, ahora ya no se consigue la cocina como un espacio único, pues eso como un espacio solo para cocinar, que es el descubrimiento ahora de la cocina, ahora la tendencia y bueno, de nuestra mentalidad porque esto ha sido así siempre. Claro. Yo ya que tengo una edad, yo me acuerdo de chica que vivíamos en una casa muy grande y efectivamente hacíamos los deberes en la cocina. Claro, claro. Bueno, yo también, yo también los hacía, yo en casa también hacíamos los deberes porque la cocina, bueno, estaba mi madre también ahí en la cocina o mi padre, estaban ahí haciendo, yo creo que en casa se organizaban también, o sea, mi padre hacía cenas, mi madre hacía comidas y cuando estábamos haciendo los deberes estábamos ahí y un poco estabas también, no, les preguntabas, oye, pues ayúdame con esto, con las matemáticas, ¿no? Y venían y te, porque estaban más a mano, ¿no? Y la mesa normalmente suele ser más grande en la cocina o suele ser la mesa de comer. Claro, claro, sí, sí, es verdad. Sí, es que después casas con niños, pues es cierto que los niños cada vez se involucran más en las tareas de la casa o sea, en las tareas de la cocina o algún como entretenimiento para hacer magdalenas o hacer bizcochos y yo veo familias con niños pequeños que ya es como un sitio también de recreo familiar, de actividades, bueno, pues para entretener a los niños y entonces, bueno, pues es que yo ya no entiendo una cocina que sea solo para cocinar porque es que de hecho la gente, mis clientes, me lo demandan así que al final la cocina es por eso donde... Bueno, cocina solo para cocinar, vamos a ver, voy a intentar poner una imagen para que, aunque es difícil, es un podcast, cocina para cocinar sería un pasillo de un metro sesenta igual o dos metros donde tenemos una cocina solo, todo alargado, típico de apartamento de ciudad, esto que tienes, la puerta, entras, es como un pasillo de un metro cuarenta y ahí solo tienes el mueble de cocina, a eso te refieres cuando hablamos de cocina para cocinar que no te cabe ni una mesita o no? No, 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 cuando me hablo de cocina para cocinar es la típica cocina que de piso estándar que tenías tú, eres doméstico, una microondas, lavadora, tatatá, frigorífico, y puertas cerradas y ahí solo entras para cocinar, tenías que cocinar, tatatá, limpias la cocina, cierras la puerta y ya no entras más. Claro, claro, como la que te comento, la que te comento sería una habitación alargada, ¿no? Que solo entras a cocinar. tamaño que queramos ponerle, pero que yo, cocina para cocinar me refiero a ese tipo de cocina, es que tú cierras la puerta cuando terminas de cocinar y después de comer, de limpiar la cocina, cierras y ya no entras más hasta la hora de la cena. Ya, 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 vale, vale, o sea, que esto, esto ya, o sea, esto, yo creo que esto ya ha desaparecido, pero también es que tiene mucho que ver en el diseño de cocina el estilo de vida que tenemos, que nuestro estilo de vida ha cambiado también. Claro, claro. Entonces, yo vinculo mucho la vida, o sea, la cocina con nuestro estilo de vida. Es que lo veo como paralelo. ¿Cómo harías? Igual que te he comentado lo de los jóvenes, ¿podríamos hacer rápidamente una escala, pues, por ejemplo, de dos o tres de jóvenes a ya, pues pongamos jóvenes, familia con hijos y luego pongamos ya personas, pues, un poco más, ya sé que no se puede hacer de esta manera generalizar, ¿no? Pero por el estilo de vida podríamos decir, pues mira, ya me has dicho que los jóvenes con que tengan una barra, una cocina sencilla con todo el equipamiento, digamos, que es lo más importante para ellos. Pero igual, una familia que tiene hijos, sí que les interesa ya poner la mesa, poner, ¿no? Sí, claro, una familia con niños, pues yo sí, una mesa grande donde desarrollas todo por lo que hablábamos, de hacer los deberes, de una tarde, de un sábado que están los niños, que llueve, que no los pueden sacar, venga, pues vamos a hacer magdalena, vamos a hacer una tarta, vamos a hacer, que, pues un espacio también de ocio, en familia, de unión familiar, pues donde también una cocina con niños, pues se cocina mucho más, también requiere de más electrodomésticos, pues, y más, una cocina donde hay más batallas, más cenas, más meriendas, más, se hacen casi mal, todas mal las comidas, o a lo mejor una familia, o estudiantes, o una familia joven, que tal, pues a lo mejor no meriendas, no menso de merendar, o, pero una familia con niños, pues desayuno, comida, merienda, cena, y todo eso, pues requiere, suficiente espacio para trabajar, porque no nos olvidemos que la cocina es para cocinar, claro, o sea, que sea, que la dedicamos a otras funciones, no nos aleja de la esencia de la cocina, entonces, pues que tengas capacidad de almacenamiento, que tengas todo tipo de utensilios a mano, lo tengas cómodo, porque hoy en día la comodidad es fundamental para, en todos los aspectos, tanto estético como, como eso, funcionar. ¿Cuál es, cuál es la distancia, digamos, para entender, para entendernos qué es tenerlo a mano? O sea, quiero decir, estaríamos hablando de estas cocinas porque, por ejemplo, imaginemos que tenemos una barra delante y una barra detrás, ¿no? Tenemos dos barras enfrentadas, ¿qué distancia tendríamos que tener para que esa cocina fuera funcional? Yo recomiendo siempre dejar por lo menos uno veinte, uno veinte, para que dos personas puedan estar trabajando en distintas barras o en la isla, ser consciente de que el espacio manda y a veces como mínimo noventa y cinco centímetros, pero eso es como mínimo y bueno, yo siempre suelo hacer abogado del diablo porque la gente es tendencia que todos queremos una cocina con isla y bueno, pues ya sabes tú que es que, bueno, pues es que el espacio a veces, bueno, a veces no siempre es condicionante. Claro. Y bueno, pues intento cuando tengo un cliente que es que quiere isla, quiere isla, quiere isla, que bueno, eso es todos los días. Yo quiero una cocina con isla. Claro. Y tengo que hacer muchas veces abogado del diablo. Es que no puede ser porque es que una cocina tiene que ser cómoda, te tienes que mover alrededor de la isla cómodamente, que puedas estar trabajando, que no sea quítate que me voy a poner yo y... ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando? Porque bueno, hay módulos que de la cocina que esto, los oyentes, pues los que no, los que seáis simplemente pues digamos pues promotores o que queráis directamente seáis clientes digamos finales, que queráis reformar la cocina, no lo tenéis por qué saber. Pero arquitectos, diseñadores, sí que tenéis que saber esto. 60 centímetros es el módulo digamos de la cocina digamos de los electrodomésticos, de lo que sería la barra tradicional. O sea, 60 es la comercial que cualquiera te va a dar. Si te pones a buscar otras medidas entonces ya vas a empezar a incrementar el precio porque eso te lo van a tener que hacer a medida. Vale, entonces, sabiendo que tenemos 60, luego tenemos el paso, ¿cuánto necesita una persona que nos está oyendo para por ejemplo poner una isla en esta dimensión? En la dimensión esta pues tendría 60, luego tendría 1,20, luego tendría la isla. La isla pues que puede tener desde 95 centímetros que serían muebles de 60 hacia la parte de trabajo y dejar 35 como para una barra si es que se quiere una barra con taburetes que normalmente cuando quiere una isla es porque quiere también una comida rápida, un desayuno y puedes dejar esos 35 centímetros para poderte sentar cómodamente o 1,20 que puedes tener una isla bastante grande con mueble a un lado y a otro o eso es para cocinas muy grandes que incluso tienes tu isla y a continuación tienes una mesa que eso ya para cocinas con espacios que bueno que lo hay que las hay pero bueno imaginemos que tenemos la isla vamos a ponerla más pequeña venga para que así la gente cuando te pregunta o una cocina o una isla digamos para humanos como yo digo cuando cocinas más terrenales pues 95 centímetros está bien incluso se ha hecho de 80 centímetros que bueno está bien vale pero dejemos 95 no me gusta a mí decir medidas así como muestran porque porque como yo siempre que es que no hay ninguna cocina estándar entonces porque todo se personaliza y hoy en día efectivamente existen módulos estandarizados pues de 60 de 40 45 50 bueno hay cierta una cierta medida estandarizada por casi todos los fabricantes pero es cierto que a mí no me gusta condicionar porque no es mucho más caro si un mueble a lo mejor en vez de 60 tiene que medir 58 tampoco va a ser te va a romper el presupuesto claro entonces si en un momento dado el mueble tiene que medir 58 porque el espacio lo requiere y el diseño también porque todo va las dos cosas van a correr claro estéticamente tiene que haber seguido una continuidad y entonces tampoco va a romper mucho el presupuesto porque está un poco encareciado interesante entonces efectivamente vamos siempre a medida estándar pero que no hay ningún problema sí que no hay restricciones que eso dependiendo del que fuera bueno son muy interesantes también depende también de cada fabricante pero vamos yo con la experiencia que tengo tampoco es una cosa que ya que sea crítica que sea completamente que digas vale ahora ya es imposible no yo lo decía más que todo para tener este número por ejemplo pues de lo que hemos dicho de lo que me has comentado 95 120 estos son 210 210 y 60 270 más 80 90 de paso en la parte izquierda pues estarías en los 3,5 3,6 mínimo mínimo para o sea si quieres poner una isla yo lo decía más o menos orientativo si quieres poner una isla calcula que tengas 3 metros con 60 centímetros porque si no ya va a ser difícil ya vas a tener que empezar a jugar era por sacar ese número quería justito ese número para que más o menos nos sirviera nos sirviera de referencia si alguien mide en casa y dice oye tengo 280 o 2,90 pues meter una isla ahí va a estar difícil ¿no? ya es complicado efectivamente si a los mínimos de 3 metros tienes que tener de paso o sea libres para poder hacer la isla claro y bueno pues bueno hay elementos que a veces también dice bueno pues solo quiero una isla como de trabajo bueno pues para como apoyo de trabajo bueno pues va a ser un poquito más pequeña pero también no me gusta generalizar porque cada cocina tiene su distribución y yo siempre resalto mucho y le digo mucho en todos mis artículos que en la cocina nunca se debe dejar nada al azar entonces si ponen una isla ¿por qué quiero una isla? no una isla con todo lo que trae consigo tener una isla y con un estudio porque bueno estamos hablando de medidas pero a lo mejor igual la medida puede tener 70 claro pues no hacemos o sea que no hay nada pero que todo tenga un porqué ¿por qué te piden la isla? ¿por qué está de moda? ¿o por algún motivo? yo creo que bueno principalmente porque está de moda y porque bueno a todos nos gusta pues veis como espacio abierto y socializador y bueno yo creo que la moda manda mucho y bueno y es que es cierto que es una cocina muy bonita que y sí bueno después que está reformando la casa pues también se está dando cuenta que efectivamente la cocina al final todos vamos a la cocina y está uniendo la cocina con el salón y bueno pues efectivamente es un elemento que separa visualmente los dos ambientes y lo interrelaciona entre sí entonces bueno aparte de que está de moda es cierto que una distribución de cocina cuando está abierta a otro espacio es una distribución muy cómoda y bueno y te permite pues todo lo que queremos hacer en la cocina claro pero que yo siempre insisto que no es la única distribución ¿qué otras distribuciones hay? a nivel general a nivel general ya hemos dicho que hay muchas opciones y que es muy particular así que aquí esto simplemente es para que la gente tenga ideas y luego ellos vayan ya a partir la cocina de isla es el top vale porque por eso un espacio socializador abierto a otro ambiente o al comedor o a la entrada es cierto que ahora en la reforma se están haciendo bueno el boom de la reforma se está uniendo la cocina con el comedor o otro espacio y entonces la distribución en isla nos permite hacer todo eso tener la cocina sin estar aislada y después cuando no lo permite o el espacio no lo permite queremos también una cocina abierta pero no podemos contar con isla pues la península también es otro elemento que queda muy bien y conseguimos más o menos lo mismo que la península es que en vez de isla está pegada a un lado de la pared claro y además a nivel funcional también tiene su cosa no porque más encimera de trabajo y a lo mejor incluso cuando el espacio requiere tener más estados domésticos pues nos permite tenerlo entonces la distribución en península es como una versión de la isla digamos y bueno pues después si la cocina está cerrada pues ya las distribuciones pueden ser en L o en U que nos permite tener más encimera más espacio de trabajo una cocina lineal también queda muy bien y tener un espacio para una mesa que bueno la mesa también es un elemento que yo le doy mucha importancia también podemos tener una cocina grande y tener una cocina la distribución de los muebles de cocina en L o lineal y después tener una buena mesa de cocina claro bueno de cocina una mesa para comer de comer o de lo que sea o para los niños para hacer lo que merece es un término que ya un poco quedamos alejados porque imaginamos la típica mesa plegable una mesa redonda o cuadrada o alargada grande y o sea que eso también creo que también un poco va en pocas de las cocinas personalizadas cocinas con niños yo veo más una cocina con una mesa que también me está volviendo mucho más la idea esa de la mesa como para comer porque quien tiene una cocina grande siempre muere una isla pero al final está en un taburete que para un desayuno para un tapeo está muy bien pero cuando queremos una bilada para cenar o para comer tranquilamente nos gusta comer sentado en una silla claro bueno y los que tienen también digamos el salón el salón lo tienen para pues cuando hay invitados eso ya creo que ya nos estila antes estaba el cuarto de invitados yo creo que eso ya ha pasado no pero pero sí que es verdad que tienes siempre el salón donde ves la televisión y luego tienes en la cocina también la comida diaria también ahí sí sí la comida diaria y bueno pues cuando tienes también amigos invitados sí yo tengo también he tenido algún tengo ahora precisamente un proyecto donde la mesa de comedor está en la cocina entonces estamos ahí porque quieren también isla quieren la mesa y estamos aquí dándole vueltas por eso porque quieren una mesa para ocho personas dentro de la cocina porque es la mesa de comedor o sea que es que no hay otra mesa en el salón entonces o sea que la gente yo creo que es tendencia también comer en la cocina tanto a diario como cuando tiene invitados o sea como única mesa claro claro que interesante además esto tú eres más de cocina abierta digamos con salón comedor o no o le reservarías un espacio para la cocina separado preferencia personal preferencia personal me gusta mucho las cocinas abiertas pero como preferencia personal yo a mí me gusta más la cocina cerrada porque a mí me gusta mucho cocinar y soy de muchos cacharros y de muy y entonces me gusta la cocina que haya espacio comer en la cocina pero cerrada ya que no estén los cacharros por ahí porque es que si no lo tienes que tener limpio porque si no como lo tengas sucio una cocina abierta con una cocina que la tienes que tener siempre todo limpio recogido y yo soy de muchos utensilios de mucho de una cocina para cocinar de batalla y para estar y entonces mi cocina la verdad que la prefiero cerrada pero sin eliminar todos esos factores que me gustan los olores y todo esto a veces pasa también cuando cocinas esto hoy en día ya la tecnología es capaz de eliminar completamente los olores y todo aunque esté abierta la cocina sí, sí, sí hoy solo ya un día ya no tiene ningún problema hay campanas espectaculares que absorben todo tipo de olores humo y después sobre todo que son muy silenciosas que antes las campanas son muy ruidosas y bueno sobre todo en el espacio abierto pues estás cocinando y estás oyendo el rumor de la campana pues es muy incómodo claro y son campanas muy silenciosas y que aspiran aspiran pues todo tipo de olores y vapor entonces pero eso sucede con todos los electrodomésticos porque tener una cocina abierta y estás viendo la tele y estás oyendo el ruido de la vajilla pues tampoco es cómodo entonces todos los electrodomésticos hoy en día cuentan con una función de silencio entonces son muy silenciosos claro y el contacto pues con electrodomésticos cuanto menos decibelios tenga mejor eso es interesante también para la audiencia si tenéis que mirar el tema de los electrodomésticos pues siempre buscan estas soluciones es fundamental tanto para la campana para la vajilla y bueno fundamental que son los que más ruido pueden hacer y bueno porque también los electrodomésticos forman parte también del diseño de la cocina claro y pensar en el electrodoméstico eficiente que tengan las propiedades o sea las funciones que cada uno va a utilizar que eso también lo recalco mucho porque si tú vas a utilizar el horno una vez muy esporádicamente pues no necesitas tener un horno con muchas funciones claro pero si lo utilizas mucho pues sí a lo mejor darle menos importancia a una placa que al horno o al frigorífico lo mismo todo se personaliza es que la cocina eso es lo que más me apasionaba que es que todo se personaliza con el electrodoméstico lo mismo con frigorífico hay que ver siempre pregunto cuando son en casa si hacen mucho la compra si no y en función de eso elegir el frigorífico adecuado con la dimensión adecuada si incluso hay que incluir algún elemento más de frío porque lo necesitas también claro bueno al final esta es la inversión más alta de la casa la cocina es el recinto digamos donde se invierte más a no ser que hagas alguna locura en sal o lo que sea normalmente suele ser la cocina el lugar donde realmente invertimos más de la casa si es donde más el primer presupuesto sobre todo cuando se mueble una casa de primera es donde yo creo que el presupuesto más grande pero bueno yo siempre recomiendo bueno todo depende de la economía que yo no me hay yo lo respeto mucho y soy muy cuidadosa con esas cosas claro porque no me pero siempre aconsejo que que haga un esfuerzo porque al final el precio se te olvida y la cocina se queda claro siempre digo esto se te olvida lo que te ha gustado pero te alegra de bueno pues de lo que has comprado porque lo ha utilizado día a día claro porque ya eso nos pasa como experiencia que a mí me ha pasado que he comprado algo más económico porque en ese momento no he podido porque no me ha apetecido gastarme más y después te arrepientes claro lo barato siempre siempre es doblemente caro ¿no? lo que se dice porque compras algo así y luego tienes que cambiarlo o lo que sea ¿no? claro yo intento aconsejar a mis clientes que todos los muertos los pongan extraídos que abra un cajón y saca todo hacia afuera que tenga al máximo de extraíbles todo lo más cómodo claro y eso claro encarece la cocina pero cuando tú porque también lo he visto en experiencia con clientes que he montado cocina física pues después se quedan contentísimos que dices que cómoda en mi cocina es que lo tengo todo a mano y también hay montado cocina que han ido a lo más económico y después dices ojo es que me tengo que meter dentro del mueble porque no claro esto para los muebles de abajo ¿no? los muebles extraíbles estos son los que se estira y te sale todo lo que es el mueble te sale todo eso es tendencia también que la cocina sea todo extraíble claro y claro es más caro pero pero es que es lo más cómodo y a la larga a la larga y a la corta claro se alegran porque porque lo estás cogiendo todos los días lo estás abriendo todos los días y y entonces pues eso yo siempre lo digo del del presupuesto al final te olvidas en el momento que ya tienes la cocina la estás disfrutando se te olvida lo que te siempre y cuando claro que se pueda claro claro bueno y que además la cocina es uno de los lugares donde también pasamos depende de las costumbres pero ya sea a los que les gusta ir a la cocina a comer con sus amigos y tener pues ahí una velada de estas pues bonita con la cocina y tal o a los que les gusta pasar tiempo en la cocina porque les gusta cocinar al final se utiliza mucho me ha llamado mucho la atención lo que me has comentado de estos clientes que querían tener que digamos la mesa del comedor lo que es comedor-cocina sería todo junto y luego igual el salón iría por separado lo que sería el salón con los sillones eso es muy interesante y sobre todo porque da ideas muchas ideas de diseño de cómo trabajarlo de esa manera muy interesante sí, sí la verdad es que después te das cuenta que efectivamente al final comes la cocina y es mucho más cómodo porque tienes todo a mano tienes los platos a mano las vasos la bebida y te das cuenta que tener una cocina bien diseñada cómoda no tienes por qué separar la mesa como un elemento independiente claro y no tiene ningún sentido eso también lo vemos en los restaurantes si es que la cocina ya se ha metido dentro del restaurante a cocinar y a comer en un restaurante estás viendo la cocina como sí, porque enseñan cómo se hace cómo lo hacen ellos también no es la manera un poco de mostrar un poco cómo ellos lo hacen y cuando estás comiendo les ves también a ellos trabajar eso es muy interesante no, pues eso es que vemos como todo eso evoluciona y vamos viendo que efectivamente no lo hemos visto con la cocina como algo más privado más con la puerta cerrada y no si es que forma parte de la vida del desarrollo de los alimentos de la forma de cómo nos relacionamos y bueno y la cocina es el reflejo de nuestra forma de vida y antes antiguamente tú ya invitados en el salón con el mantel con tallo y en día yo creo que eso nadie lo hace no, no eso ya no se hace ya, yo te estaba preguntando antes digo, a ver si esto con lo otro pero claro es verdad que eso ya ni siquiera lo hacemos nadie o sea, que son cosas que ya se han quedado un poquito pues desfasadas un poco, ¿no? hoy en día la cocina ya es una cocina digamos integrada ya sea pues porque tiene la cocina tiene algo más eso tienes razón no tiene algo más o ya sea la comida o sea, ya tiene una mesa para comer o está integrada con el comedor salón todo parte de una única cosa venga, seguimos avanzando cuéntame sobre tipos de colores o tendencias que ves tú ya para entrando en 2021 final de 2021 2022 tendencias a nivel de colores de materiales ¿qué es lo que crees que se va a usar o que se está usando ahora? bueno porque se está usando indudablemente las cocinas blancas es un clásico ¿sabes? no te equivocas nunca para, bueno para el tipo de cliente o que no quiere equivocarte la verdad que también es cierto que ofrece muchas posibilidades para cocinas oscuras para espacios más limpios entonces se utiliza mucho las cocinas blancas con pinceladas de madera natural que le aporte la calidad que ya no son las cocinas blancas frías yo creo que están ya un poco más olvidadas las de mármol Macael ¿no? era mármol Macael el mármol blanco este ¿no? la de mi abuela vamos de toda la vida ese vuelve ese vuelve para mí yo soy una apasionada del mármol blanco Macael porque me parece que eso no debe morir nunca pero las cocinas blancas sépticas de estos minimalistas que también se ponen mucho ahora se le ha introducido la madera entonces ves pinceladas de madera natural que le aporta un toque más cálido así o el estilo nórdico tan de moda y y eso bueno pues eso es un clásico que yo creo que que la verdad es que casi todos los proyectos que hago intento en llevarlo hacia color y al final acaban siendo cocina blanca porque bueno te muevas a equivocarte y tal y este eso es eso es una tendencia eso es digamos lo usual es lo que se está haciendo ahora ahora visto al 2022 y bueno como ya te he comentado yo colaboro con un fabricante de muebles de cocina que son fabricantes de tableros y y y bueno pues se introduce el color claro o sea el color vuelve y el color está ahí no nos olvidemos que la cocina blanca está ahí eso es eterno pero también hay color y hay textura que que están ahí para utilizarla entonces yo siempre digo en boga de un proyecto personalizado también hay que un proyecto personalizado y profesional pues también recalco hago un paréntesis vale vale que se cuenten con profesionales que te van a asesorar sobre colores y sobre materiales porque todo en función de un estilo y de un espacio claro volviendo a que nada se deja al azar entonces cada cocina y cada estilo de cocina pues requiere sus colores y su acabado entonces introduciendo el color pues el verde yo creo que vuelve un verde oscuro muy bonito pues mucha tonalidad de verde pero más tendencia hacia los verdes oscuros el azul el azul marino también un color que elegante que hay que tener en cuenta un color cereza entre cereza y el color vino pues hubo unos años que las cocinas rojas fueron furor de eso ya creo que ya han pasado pero hay ahora la alternativa es un color cereza que es muy bonito muy elegante y todo combinado con la madera con madera tonos naturales o tonos tonos un poquito más oscuros pero se combina mucho el color con la madera y los metales también vemos para bueno para más atrevidos o no tan atrevidos pinceladas en tonos dorados los metales dorados pues para cocinas azules con algún elemento dorado queda muy bonito le aporta luminosidad distinción y bueno pues también con los metálicos con el acero inoxidable los metales nunca hay que olvidarlos pero como un elemento combinado con un color claro claro o sea que aquí sería un color es que todo lo que me está diciendo me lo estoy imaginando en la cabeza y me parece espectacular o sea todas las esto es una pena que sea el podcast intentaremos poner a ver si podemos poner alguna imagen o al menos colores o combinaciones de estos colores para que la audiencia pues el que lo vea por youtube que lo vea también porque claro yo me lo estoy imaginando en la cabeza pero también pues tienes imaginación y empiezas a pensar y dices ostras esto está muy chulo claro aquí la combinación sería un color ya hemos dicho el blanco para los que deseáis más que cambiéis de opinión más inseguros entre comillas que digas oye yo quiero ir a lo seguro pues blanco no te va a fallar claro blanco ese no te va a fallar nunca y luego colores los que has comentado has comentado verdes oscuros cereza también oscuro el azul marino ¿no? este tipo de colores y luego la madera y perdona madera y metal hemos dicho exacto color madera y metal yo eso veo que son las tendencias a seguir para para futuros meses entonces y combina que dice el dorado una cocina dorada de hecho yo he hecho hace poco un proyecto para una cocina dorada que te pasaré imágenes para que las puedas compartir y bueno efectivamente eso es bueno para un determinado cliente para una determinada cocina y pero puedes poner algún elemento solamente la campana dorada que la puedas hacer fabricada con tablero bueno de hecho también existen campanas de marcas de electrodomésticos que tienen campanas doradas pero bueno yo también la la he diseñado con con paneles dorados y que dan muy impresionante pero sin embargo después la cocina ha sido negra o ha sido un tono de madera entonces no te vas al dorado como centro foco de la cocina sino como un elemento que está ahí claro que potencia el estilo y que añade un plus y y bueno pues esos son los materiales más o menos después también vemos la tendencia vamos hacia una cocina sostenible que eso también todo va hacia ahí y entonces también se buscan materiales naturales como en la madera porque bueno yo te estoy hablando de colores es que vuelvo a lo mejor igual estoy un poco liando mucho no 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 está perfecto que todos los colores como material de supertendencia lo que se está haciendo ahora son los laminados que son los frentes laminados de muy buena calidad y que permiten bueno muchísimas combinaciones por una gama de color y de textura súper amplia bueno te refieres también a lo que serían los tableros porque bueno normalmente o tradicionalmente se ha trabajado con las virutas estas bueno está el MDF es que no sé ahora no me sale el nombre el MDF que es un poco mejor luego está el de virutas ¿no? ¿cómo le llamamos al de virutas? ahora me se me ha ido a mí el aglomerado el aglomerado que ese yo creo que es un poco peor ¿no? ¿o no? el MDF es un poco mejor pero tiene más densidad está más digamos más resistente de tomar aglomerados también hay muchas calidades y claro pero hoy en día yo creo que no hay cocina mala entonces al final lo que potencia también la calidad de una cocina aparte del frente son los interiores lo que es el casco de la cocina el cuerpo los herrajes las bisagras las queridas de los cajones y de eso hay una amplia calidad gama de marca y de calidad entonces eso es lo que le da más calidad pero cuando me hablabas de laminados entonces en este caso ¿a qué te referías? de laminados me voy a la plancha de laminados a la plancha vale entonces bueno pues que tengan que tengan buena calidad de reflejo de la luz que sean tengan un tratamiento antibacteria que no se raye y bueno brillo o mate brillo o mate pues indistintamente ajá porque cada uno va a ir un estilo cuando una cocina pequeña brillo porque refleja la luz hace visualmente que el espacio sea más grande mate pues es como cocina como más moderno para cocina grande o a lo mejor efectivamente no necesitamos tantos resplandos de luz y aconsejo más mate pero hay gente que dice no no es que a mí me gusta más el brillo y tengo una cocina grande y luminosa pero quiero más luz pues brillo yo nunca descarto nada cuando la gente me dice ¿qué se lleva? digo se lleva lo que a uno le guste claro lo que a uno le guste y que se acorde con una realidad claro con estilo bueno aquí estamos hablando de tendencias pero también hay que decir que a ver las modas pasan y entonces lo que hoy es esta de moda igual en dos años o en cinco años no está imaginemos las islas ¿no? todo el mundo piensa en islas mañana pues sale otra moda te salen cuatro o cinco películas de Hollywood con la nueva moda y se acabó lo que se daba y ya eso ha quedado obsoleto y ya dicen voy a poner una isla eso es algo del pasado entonces para la audiencia poner lo que vosotros como muy bien os está diciendo María Jesús que ya veis que es una profesional como la copa de un pino pues como ella os está diciendo poneros lo que vosotros creáis que es lo que o hablando con el profesional que os asesore el profesional que son profesionales porque dedican horas y horas a hacer esto tantas veces que al final te profesionalizas por eso eres profesional y por eso sabes de lo que haces entonces que os asesoren y que en función de vuestros hábitos de vuestras tendencias un poco de lo que vosotros queráis de esas cosas que os gustan a vosotros pues os den las opciones ¿no? sin tener tan en cuenta cuáles son las modas ¿no? o tendencias del momento ¿no? así es efectivamente todo es en función de un proyecto personalizado y de ahí a partir de ahí van a surgir mil ideas mil combinaciones y porque un profesional te va a aconsejar sobre combinaciones de colores que a lo mejor potencie porque también las combinaciones van también acorde con un estilo claro claro entonces después no nos olvidamos de los tonos neutros de los grises que están muy bonitos los negros incluso los tonos marfil que dan todo eso en función de un estilo claro para mí una combinación que me gusta mucho el tono marfil con una madera pues una cocina como muy clásica pero moderna muy y es que hay muchísimas combinaciones entonces no hay que cerrar sin a nada porque porque hay muchísimas posibilidades pero todo siempre acorde a un proyecto según un espacio según la luz natural que tenga según tu espacio según el estilo y entonces por eso siempre recomiendo que se acude a un profesional que va a aconsejar sobre todos los materiales claro la combinación de colores no es tan fácil ojo porque a veces la gente piensa voy a combinar tres o cuatro colores y no es tan fácil este es un juego bastante difícil y de hecho arquitectos también pues los que nos dedicamos más a la parte programática por ejemplo pues de programa de formas y tal luego cuando te metes en la parte de interiorismo por ejemplo no nos atrevemos a ir tan a fondo muchas veces porque dices oye yo aquí a poner materiales a poner colores prefiero versolar a un interiorista que sabe de esto que se trabaja cada día con estos materiales y yo me dedico a lo mío y os estoy hablando también de arquitectos ya no te hablo de una persona que sea un informático o un abogado o cualquier otra persona que no esté en el mundo de la construcción o sea que el juego de materiales y colores es muy muy complicado sí 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 que es complicado pero se consiguen cosas espectaculares y de hecho bueno pues también me nutro de otros proyectos de otros profesionales y de combinaciones que dice ay pues mira si es que esta combinación queda tan agradable y no se ocurre y no entonces bueno pues un poco yo también me nutro me inspiro de otros proyectos y de otras combinaciones que hacen otra gente y bueno a nivel mundial claro claro ahora el salón de mueble en Italia no he podido asistir pero bueno he estado viendo todo lo que se está haciendo y bueno pues que permite no hay que irse a cosas muy excéntricas y yo siempre también aconsejo cosas efectivamente que no canse porque la cocina se va a quedar en ocho años entonces bueno hay gente que dice no yo soy muy innovador y quiero algo bueno vale pues por supuesto lo vamos a dar todo pero bueno lo vamos a dar todo siempre pero sí pero siempre aconsejo decir bueno vamos a poner una pincelada de este color que te va a quedar muy bien te va a dar un toque de alegría y no te va a cansar entonces siempre aconsejo cosas que no canse y que perdonen y que tengan una identidad que tengan un criterio claro que no sea la emoción del momento que no sea la emoción del momento o la idea loca de algo que se ha visto por Instagram o por donde sea se ha visto algo y se dice ostras quiero esto por el momento y luego a los dos días ya se te ha olvidado ¿no? claro no 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 porque bueno por eso es lo que estábamos hablando antes una inversión fuerte claro y entonces yo cuando incluso la gente también me dice ah pues quiero una cocina yo que sé amarilla por ejemplo y yo se me digo ojo que te puedes cansar de unos años que el amarillo es muy muy atrevido o pones alguna pincelada amarilla con madera natural y con blanco pues a lo mejor ya la cosa cambia ¿no? claro claro es que el amarillo uff eso es atrevido meterse con el amarillo me ha montado una cocina amarilla que he visto yo por ahí y roja y después dice uy que pesadez pero sin embargo bueno puedes montar cosas muy suaves y eso pues queda ahí me voy mal cerca mi madre tiene una cocina celeste y con una encima de madera y la verdad es que no cansa para nada claro claro y o sea hay cosas porque tiene bastante luz en fin que que el color está ahí y no todos los colores cansan y hay colores pues eso también es que insisto mucho que todos los elementos tienen que ver con sobre todo la luz y el espacio claro eso es súper importante que son los pilares de un poco de la distribución y de los condicionantes por lo menos yo creo que es así claro eso es súper importante además bueno esto para la audiencia también que lo sepáis seguís teniendo un poco esta masterclass esta lección un poco sobre cocinas que bueno estamos charlando no nos estamos metiendo tampoco muy al detalle eso ya os meteréis vosotros cuando vayáis a María Jesús y le contactéis entonces ya sí que ahí os meteréis en detalle a medir las medidas y todo última pregunta venga esto está un poco fuera de guión un poco así medio medio cuál es tu cocina ideal descríbeme tu cocina ideal la cocina de tus sueños no tiene ni por qué ser la que tengas tiene que ser la ideal pues mi cocina ideal es una cocina donde tenga bastante capacidad de almacenamiento porque ya te he dicho que me gusta mucho cocinar tengo un espacio que eso es mi sueño porque no lo tengo en mi cocina para el pequeño electrodoméstico tenerlo a mano porque bueno tengo termómil tengo un robo que si el exprimidor la tostadora tener todo a mano eso me encantaría un mueble que yo de hecho lo he diseñado en muchas cuestiones un espacio que le llamo desayunador donde están todo el pequeño electrodoméstico la cafetera todo eso me encantaría para mi cocina y bueno pues con el electrodoméstico innovadores que me fascinan porque la cocina y la innovación van también de la mano sí, sí la cocina es una punta de lanza y colores venga dime colores colores el verde y la madera ahora me decantaría por el verde y la madera me gustan mucho como tonos naturales y y la encebera el mármol el mármol blanco me ha caído que me fascina la piedra natural me encanta entonces sería una cocina como clásica pero actual entonces bueno por supuesto con todos los muebles extraíbles y bueno con una gran mesa ¿Isla o sin isla? Mesa, mesa yo me iría a una mesa una mesa de madera bonita ¿no? una mesa redonda y donde haya cabida para muchas personas más que isla que me gusta más sentarme a desayunar de hecho yo en mi casa en mi cocina tengo una mesa pequeña y yo desayuno en la cocina y y entonces prefiero mesa una mesa grande que permita interrelacionar y que interesante ojo esto para todos los que habláis de islas si queréis la isla en vuestra cocina ojo eh María Jesús no se pondría a isla que es interesante ella preferiría tener una mesa grande y bonita a tener la isla pero bueno también porque yo también he dicho que yo prefiero una cocina cerrada no abierta a otro espacio por eso porque por eso porque mi cocina va a ser de mucha batalla entonces prefiero que sea cocina cocina pero con el espacio digamos dentro de la cocina o sea el espacio socializador bueno y así tengo una cocina muy grande pues porque era un rinconcito con un sofá para o sea que yo metería casi el salón dentro de la cocina más que no otra vez no meterías la cocina dentro del salón qué interesante pero que sí 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 yo mi cocina sería una cocina confortable para adaptar y bueno y sobre todo con toda la luz del mundo dedicarle horas tirarte horas ahí en la cocina en fin quedando buenísimo bueno María Jesús me ha encantado hablar contigo ha sido un podcast espectacular ahí también ¿dónde puede seguirte la audiencia? venga cuéntame dónde te pueden seguir pues en Pinterest me gusta mucho compartir bueno comparto todo lo que yo subo al blog y también comparto imágenes que yo veo que imágenes de cocina que me parecen dignas de compartir por colores por combinación de color por distribución entonces tengo muchísimos tableros dentro de mi perfil de Pinterest y bueno pues lo recomiendo porque por eso porque es muy inspirador y después en Instagram que es donde voy subiendo todo lo que voy haciendo comparto otras cosas también otros proyectos que me parecen interesantes y bueno y ahí y personalmente pues también me gusta de vez en cuando meter cuando viajo o cuando veo alguna imagen bonita pues también me gusta subirla porque a veces digo que he pesado todo cocina 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 entonces me gusta no comparto muchas cosas mías personal porque yo solo mis redes son solo profesionales pero también me gusta un poco de vez en cuando poner ese toque ese toque tuyo también sí sí de vez en cuando sí me gusta personalizar también un poco mi perfil y en Facebook pues también estoy estoy en todas las redes Twitter también no es cierto que no soy muy activa tanto en Facebook como en Twitter pero y después en el blog pues en canseicocinas.com que es donde parte todo para consultas para proyectos para información sobre cosas incluso estoy abierta también gente que me propone cuando alguien me hace alguna consulta que yo veo que es muy interesante suelo dedicarle un post también a ampliar más información buenísimo o sea que canseista pues en todos los sitios al servicio de quien está buscando la cocina y también al servicio de profesionales de marcas que quieran dar a conocer su producto porque la colaboración entre profesionales me parece fundamental tanto de marca o productos como de profesionales como como puede ser en tu caso de arquitectos me encanta bueno pues si hacéis algún proyecto interesante pues me encanta compartirlo porque de ahí un proyecto se toma también mucha información claro claro además es buenísimo porque entre todos un poco pues esto al final ayuda un poco también a pues a las profesiones sobre todo profesiones que son pues el diseñador de interiores y el arquitecto trabajamos tan de la mano en muchas cosas no es casi tiene que haber simbiosis ahí si eso no funciona vamos mal o sea eso tiene que funcionar sí o sí desde el principio lo tengo muy claro yo para mí la colaboración entre profesionales suma más que rica claro claro yo siempre digo nadie es competencia de nadie todos sumamos yo aprendo mucho de trabajos de otras personas de otros profesionales y siempre lo digo de un proyecto se toma mucha información porque tú ves una cocina espectacular que dices pero si mi cocina mide 12 metros pues sí porque ves ves la combinación del color algún elemento que oye pues este elemento lo puedo meter yo en mi cocina siempre de una imagen de una cocina se toma mucha información claro claro me parece espectacular y bueno además vamos a dejar en las notas del programa aquí los que estéis escuchando el podcast os venís en la descripción y ahí os vamos a dejar enlaces a todos os vamos a dejar ahí a Pinterest Instagram Facebook Twitter Blog todos vamos a dejar enlaces así que ya directamente os vais ahí abajo pincháis y ya os lleva directamente pues a todos digamos el mundo un poco de Cansei Cocinas y de María Jesús y nada ha sido todo un placer tenerte en construcción digital gracias Pedro a ti me ha encantado compartir mi experiencia y bueno y compartir un rato de charla contigo si te ha gustado y quieres escuchar más suscríbete chau 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 Gracias.